Mark B. anuncia su retiro. Bueno, al parecer los años que lleva sin pegar una en la música tiene irritado al exponente de música urbana, Mark B., quien anunció su retiro. En un breve mensaje que posteó ahí en su cuenta de Instagram, ahí lo vemos, lanzó un grito desesperado al escribir que está harto junto a una imagen a oscuras. No aguanto más, me retiro de la música, sostuvo al garantizar que no volverá. Este mensaje de inmediato encontró la respuesta del empresario Santiago Matías, con quien mantiene un contrato. En ese comentario le dijo, pero no. Pero no, sí mismo. Una lástima, pero no. Es una ridicule. La gente está comentando, Dianne Marvy, que bajo tu anca y ahorita la casa se llama estoy alto, estoy cansado. Sí, sí, ha caído muy bajo, Mark B. Yo creo que no es una manera de marketing para buscar música, para buscar farándola y sonido para un video nuevo. Porque sabemos la categoría, el artista que Marvy, yo creo que. Yo ni estaba los pegas, que estaba cuando para de velita. Sí. Se dejó caer y mira una buena imagen que nada más no es bonito. Mira ese bravo, le fue un mafo que el diablo y está pegado. Tú me entiendes, entonces. Bravlo Fogón. Entonces Marvy, bonitillo, cantando.